Bueno, pues en medio del puente de Pentecostés, una jornada tranquila para estar en familia de la playa, una playa muy familiar, Maribel baja a la playa, todos se conocen y está la playa con decenas de cruces amarillas, como si fuera un cementerio. Y entonces, con la fuerza que te da el arraigo, se dirige a ellos y les pregunta esto. ¿Qué es esto? ¿Un cementerio? ¿Qué es esto? ¿Un cementerio? ¿No? ¿Qué es? Una petición. ¿Una petición? Bueno, pero no tots estem d'acords en aquesta petición. Y la conversación sigue y les quiere hacer ver Maribel lo que ellos no quieren ver. No son presos políticos, son políticos presos. Avisa la policía, tranquila. Por favor, home, que ya nos passem. Una mica de respecte. Mira, mira qué pasa aquí. Respecte. Respecte. No son presos políticos, son políticos presos. ¿Por qué? Porque van de superar. Y luego, el enfrentamiento, el mal rato, unos discutiendo con otros. Venga, largadense a la puñetera. Y vosotros también. Nosotros estamos en nuestro país, en Cataluña. Es tanto tú como mío. Fuera. Y de fondo, los aplausos de vecinos y bañistas al recorrido de Maribel, quitando cruces. Voy a saludar a Maribel. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Buenos días, señora. Bueno, esto... ¿Cómo acabó la mañana, finalmente, después de que usted retirara cruces, el cementerio este y tal que cual? Bueno, pues acabó con un poco de tensión, de nervios, ¿no? De todo. Porque, bueno, fue una cosa que te saca de casillas. Porque hay cosas en esta vida que ya no se pueden consentir. Y es un cementerio en medio de una plaza. Tú te puedes manifestar de muchas maneras. Pero en una playa pública, montar un cementerio con cruces, yo creo que es una falta de respeto y una falta de todo. De todo. Absolutamente de todo. ¿La policía local acudió o no hizo falta? No, no, no. No es que no hizo falta. Se llamó. No, tuvo muchísimas llamadas de todo el pueblo de Japán, de todos los veraneantes, de la gente de la playa. Pero ellos dijeron que no iban a venir, tal cual. Que no iban a venir ni que se iban a meter en esto. Que tenían permiso para montar ese cementerio en la playa. Con lo cual, te sientes impotente y te sientes, pues, no sé ya cómo te sientes. Porque siendo catalán piensas que no eres ni, bueno, que te rechazan, que te quitan de tu país, que te apartan. Y entonces esto no puede ser. ¿A usted el hecho le ha traído algún tipo de consecuencias? ¿Algún tipo de presión? Es que no me tienen que traer ninguna consecuencia. Porque yo soy catalana y amo a Cataluña. Y más que no quiero yo a esta playa y a Cataluña, no creo. Porque yo toda la vida he sido catalana y me encanta Cataluña. Y creo que es un país precioso. Que tenemos que convivir todos juntos. Pero bueno, con educación y respeto. De un lado y del otro. Es lo único que se necesita. Educación y respeto hacia los demás. Lo que no se puede consentir es lo que estaba sucediendo en esta playa. Y todos con la cabeza baja y aguantando un cementerio en medio de una playa pública con niños. No sé. ¿Estos son gente de Yafranco o los traen de fuera para colocar las cruces? Pues la verdad, yo no conocía a ninguno. De los que venimos de Barcelona a veranear y a pasar los puentes y los fines de semana. No había ninguno. Con lo cual, no los conocía. No sé de dónde vienen. La verdad que yo no sé de dónde vienen. Lo que sí tengo claro es que yo no soy de ningún partido. No soy de absolutamente de meterme en nada de todo esto. Que soy una mamá de casa, normal y corriente, con sus hijos, con su marido y que llega a la playa en un puente en un día soleado y que te machacan, te machacan de esta manera. Y no lo podemos consentir esto. Porque vamos, cada uno tiene su puntillo y su orgullo. Y no sé. Esto ha llegado a un punto que ya no se puede consentir. Creo yo. Digo yo. Maribel, bueno, tiene usted toda mi admiración. Muchísimas gracias. Pero es que yo creo que todo el mundo, todo el mundo, se debe sentir igual. Porque, vamos, yo qué sé, si quieren poner cruces que las pongan en su jardín, no sé, en sus sitios, pero en un sitio público llenos de niños. Y que los niños te digan, ¿quién se ha muerto? Porque hay tantos muertos. Por favor. Y la falta del respeto a los católicos. Porque, vamos, un cementerio es un respeto para los católicos. ¿Me entiendes? Y las cruces las llevamos colgando del cuello. Esto es. Muchos. Muchas gracias, Maribel. Ha sido usted muy amable. Gracias por todo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, señora.